Un día me habló y me dijo, dice, oye, compuse un corrido para allá la gente de Guerrero de Chilapa, hay muchos que le dicen los chilapos, y se compuso un corrido que le llaman el chilapo, y me gustó, dice, entonces, este, si quieres, pues yo le digo, y está en el teléfono, me empezaron a platicar, y que le digo, pásamelo, estamos hablando por teléfono, le hicieron, pues la mera verdad es que yo quiero un corrido, pero no quiero que mencione mi nombre para nada, yo no quiero que mencione drogas, nada más soy burrero y a ver qué jodidos le inventas, le digo, está bien, de dónde eres, cómo vienes, y cómo es, y pues le agarré la sopa de letras y me puse a jugar con ellas, y el día menos pensado ya le tenía su corrido, el corrido, el burrero de su madre. Y sí, ese corrido, ahorita un grupo musical ahí en Santa María, que anda en el galón, y pues están grabando igual que yo así, pues en particular también, y me habló el otro día el muchacho, me dice, hey, probador, dice, no te aguitas, te grabo tu corrido, le digo, no, ¿por qué me voy a aguitar? No, 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 los corridos, los corridos, sí, si compones una canción y te la graban mil, es mejor para ti, sí, claro, porque no sabes con quién va a pegar, sí, y además se hace más popular, sí, y hay gente que le pone una clave o que hace una carta con la ley para que nadie más la grave más que el que la cantó, y si a la gente no le gusta cómo canta, es un, yo le llamo eso ridiculio, es una ridiculio, es eso, es, entonces, las canciones son para que todo el mundo las cante, un día, un día, este, estaba yo, este, estaba yo platicando con un amigo, y me dice, me llega un amigo y me dice, mira, yo, yo, yo compongo canciones, le digo, y luego, le digo, échalas a andar, yo, no, pues que tú cantas y, pues yo te las quiero dar, le digo, mira, no, le digo, yo de plano ahorita estoy por los suelos, le digo, yo, yo, yo grabo, yo me armé un estudio particular en mi casa, yo con una mixeadora y un, compré un, un grabador de discos y, y ahí me, no sé cómo le dice, pero me grabé un, 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 me hice un, 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 este, un estudio, y yo me grabo solito, le digo, pero yo grabo, me estoy grabando con puras pistas de mariachi, no, teño, lo que, lo que me da, le digo, pero para yo grabar canciones así, le digo, yo la verdad, no tengo ni grupo musical, le digo, esa, esa suerte he tenido, nunca he podido conseguir músicos, nunca he podido, no sé qué. Pero pues ahorita ya tienes allá grabado con tuba y eso. Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, sí. Esa es la escena de Pancho, está grabada con tuba, la tengas o no tengas, la grabé con tuba, le grabé un corrido, a unos muchachos que me encargaron un corrido, de una carrera de caballos, y a unos señores de una familia de Jalisco, me pidieron un corrido, y yo les hice más bien no un corrido, sino un saludo a la familia Barrerán, ajá, y pues, y tengo una canción 100%, esa sí la grabé 100%, si reír, pudo requinto de guitarra, y tú ganas más, de quitar la corción, ese se llama Loco en Pedernío, que bien, quedó muy bonita, y se las voy a mandar todas, Sí, mándamela por favor, para ver, para mandarte hacer arreglos allá a Culiacán, con mariachi, y ya te las avientas con mariachi también. Oye, don Pedro, y es la forma realmente como la gente puede hacer sus cosas, o sea, tomando acción, no nomás diciendo... Sí, sí, luego, luego, el que no, como dice el dicho, el que no se avienta no gana, sí, sí, así tienes que arriesgarte, el que no arriesga no gana, y todos los dichos están hechos por algo, por personas que ya pasaron por eso, así como te digo de los viejos, llegamos a viejos, porque ya nos aventamos los problemas, que los jóvenes no se van a poner a poder aventar. Ahora verá, me voy a poner a trabajar, pero machín. Sí, 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 que salga una así, así, porque todos los jóvenes están muy impuestos a insultar a los viejos, y están equivocados. Sí, una vez que dice, que la generación de ahora, que antes, este, ¿cómo dijo el costeño? Él dice, es un cómico, sí, dice, antes, los, dice, el padre mandaba al hijo, no, no, no me acuerdo cómo está ese dicho, pero un dicho, bien macizo, sí, dice, y ahora, ahora, no, dice, antes, uno, decía a los hijos, preve, vente a comer, no, ahora llegan, hijo, ¿a qué restaurante quieres ir a comer? Dice, pero es que, dice, todo por no quererse enfrentar a la rebeldía de los muchachos de ahora. sí, sí, los padres, les da más vergüenza a los padres estar llegando con el chamaco, porque, ay, tu compadre, prefieres ofrecerle al hijo, y hasta comprarle el mejor celular, ropa de marca, no, yo ropa de marca, ni que la jodida, yo los marcos que traigo el pinche cinturón y la chanda. esa era la marcas que yo cargaba antes, y ahorita dice, los chamacos, ya, no les puedes comprar unos zapatos en el tuami, porque ya te los están tirando, sí, no, 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 o sea, ya para Guerrero, para Jalisco, para Michoacán, todo eso, ya cuando te compraban unos guaraches de 15 pesos, y andábamos bien contentos, a mí me compraban una vez unos guaraches de 19.99, 19.99 pesos, no quería a mí que les pegara el aire, porque no se me fueran a ensuciar, yo me vine, yo me vine, y toda mi vida, toda mi infancia, hasta los 17 años, puro guarache cruzado, don Pedro, con decirle, todavía se me miran las mendigas marcas, de la banqueta, de las marcas, que son las marcas que yo cargaba, dice el costeño, sí, no, pues ahí te encargo las canciones, don Pedro, muchísimas gracias, muchas gracias, que la pasen muy bien, y te encargo las canciones, sí, claro que sí, porque me interesa mucho la de Chiqui, si se puede hacer otra, que se pueda cantar, hombre y mujer, para, para ver, tenemos unas dos, como, hay una canción, que cantó el dueto Pimpinela, de hombre y mujer, una sí, pero versión banda, oh no, pues todas se hacen, la de Pimpinela, también la podemos hacer banda, nomás avienta, unas letras buenas, y las hacemos como sea, la que me gustó, y la que cantó, esta muy bonita, sí, porque esa es el de dos, si, con esa mirada, de contestaje, ahí te avientas otro, y me la envías, y para darle gas para adelante, sí, que le iba a decir, don Pedro, yo puedo tener su número personal, sí, cómo no, me lo pasé, y me la envías,